Y la más grande es Lisbeth, que ahorita debe tener 14. Y la otra es Yesenia, que debe andar por los 12. Y ese, ese cabroncito es mi muchacho, Aarón. Ese va a salir bien bueno para la vaqueada. Y esa, esa es Evelia. Evelia Camargo, mi mujer. ¿Hace cuánto que no lo ve? Hace unos cinco años. Méteme una cosa, Pedro. Que si me llega a morir acá, me lleves con mi familia. Y me entierras en mi pueblo. No quiero quedarme enterrado en este lado de tanto pinche de Evelia. Bueno, primero me muero, yo te muero aquí. Prométemelo. Mira. Aquí estamos, ¿no? Bueno, bajas por Ojinaga. Y te sigues un vol sur. Luego jalas para el este. Y te vas bordiando la sierra hasta Coahuila. Y llegas a un pueblo que se llama El Tostón. Y a 20 kilómetros entre El Tostón y El Nacimiento, está una ranchería que se llama Jiménez. Ahí está mi casa. Y hay preguntas por Evelia, mi mujer. Ya, ya le explicas. Mejor te he abierto por ahí. ¿Me regresas a Jiménez, pinche Pedro? ¿Qué me lo prometiste?